Susi Díaz ha denunciado que usurparon su identidad a través de sus redes sociales y usaron su nombre para hacer estafas. Eli Yutronic está con ella y nos lo cuenta todo. Eli, Susi, buenas noches. ¿Qué tal Marisol? Muy buenas noches. Una verdadera pesadilla está viviendo Susi Díaz. Han suplantado su identidad en varias redes sociales, en particular en Facebook, utilizándolo para estafar a los seguidores de Susi que en busca de un saludo o tal vez de que ella participe de algún evento, solicitan dinero y estos estafadores, bueno, se aprovechan simulando ser Susi Díaz. Susi, cuéntanos cómo recibiste esta noticia, cómo te enteraste que te estaban suplantando la identidad. Mira, me llama mi amiga Mati, mi amiga Mati la conozco, hace bastantes años en una radio, que es una gran vidente, medio internacional. Me dice, ¿puedo compartir mi publicidad en tus redes del Facebook? Ya, le dije, compártelo y no hay problema. Y me dice, oye amiga, ¿por qué me has eliminado del Facebook? Le dije, ¿qué? Le digo, ¿qué Facebook? Hay uno que tiene como medio millón de seguidores. Entonces yo agarro, le digo, me manda la foto, le digo, ¿de este Facebook? Y le digo, no es mi Facebook, este Facebook no es mío. Le dije, inclusive sale un teléfono ahí, sale un teléfono. Dije, no, no, no. Entonces, y me dice, inclusive, están cobrando la suscripción. Ella pagó la suscripción. Ahí hay unas tarjetas que salen, ¿no? Entonces yo estoy pidiendo al público, por favor, que me ayuden a denunciar este Facebook que es falso, que están utilizando para pedir dinero al público, a mis seguidores. A mí me da cólera de que, aparte, otro Facebook más que una empresaria de un spa, de una maquilladora, también se acercó que dice que le habían sacado dinero, le habían dicho que yo cobraba 1.500 soles, y que, este, pero ahí ya lo han borrado. Ese es otro Facebook de un chico que vive en Vía, Salvador. Ella ya puso la denuncia en Pachacamac, pero ahí ya borraron ese Facebook. Entonces, ella se acercó a mí, investigó mi teléfono y todo, y me dijo, mira, este chico, este, aceptó. Hemos salido en el programa de Lady Guillén de Lo Fuerte, ahí salido todo, todo, detalladamente, la chica ha hablado, todo. Pero ahora, este Facebook de acá, mi amiga me dice que, o sea, que está, inclusive sale un teléfono, sale un teléfono ahí, y lamentablemente me da mucha pena lo que está ocurriendo, ¿no? Porque... Sí, también quería incidir, porque tú me dices que incluso imitaban tu voz, y de esta forma la gente sí creía que efectivamente estaba contactando con tu red social. Sí, por eso yo he ido, mira, todo el día he estado ahí en la Avenida España, he denunciado en delitos de informáticos contra la fe pública, suplantación de identidad, y me han dicho que me va a llamar la Fiscalía para poder, este, investigar ese teléfono, ese correo de quién es. Entonces, lamentablemente, es algo que, mira, yo necesito paz, tranquilidad, yo ni siquiera he dormido bien en la noche, yo no puedo tener problemas, preocupaciones, yo... No, claro, ¿cuántas personas, Eli, podrían estar estafadas, no solamente...? No codiciarás bienes ajenos, sino el castigo divino tendrás. ¿Y están estafando con mi nombre? Es una alerta, ¿no? Yo digo, ¿qué está pasando? Hay gente que trabaja honestamente para ganarse un sol, y estén depositando a gente que yo ni conozco, tomando mi imagen. Claro, es una alerta para todos los seguidores de Susy Díaz, que están suplantando su identidad a través de Facebook, pidiendo dinero para supuestos saludos, entonces ya están alertados, y no solamente está pasando esto con Susy Díaz, sino aparentemente también con otros artistas del medio. Tenga mucho cuidado con las redes de Susy Díaz, ella tiene sus redes oficiales, y la que acaba de mostrar efectivamente no pertenece a ella, Marisol. Gracias, gracias, Eli Yutronich, y gracias a Susy Díaz por alertarnos sobre esta suplantación de identidad. Nos vamos, atención, con...